¡Se muere una dama! La última cena Jenny Rivera arribó a Monterrey junto a su equipo de trabajo en la tarde del sábado 8 de diciembre del 2012 Así lo documentó Arturo Rivera, así lo documentó Arturo Rivera, representante de la cantante Al escribir en Twitter, ya en Monterrey, Jenny Rivera viene con todo A conquistar a los regios una vez más y de regreso a La Voz México, gran sorpresa Al montarse Jenny a la camioneta, Don Jesús, el chofer, se dio cuenta que la cantante venía un poco preocupada Iba diciendo que tenía mucha prisa y estaba muy preocupada por sus músicos que no fueran a llegar tarde La gran señora la noche anterior se había presentado en un palenque en el estado de Colima Y su banda a esa hora estaba viajando en bus a Monterrey y temía no poder ensayar con ellos Y me pregunté si la llevaba al hotel y ella me dijo que no, que tenía hambre y que la llevara al rey del cabrito La única prueba de esa cena era esta fotografía, de la cual el único sobreviviente es el mesero Lo buscamos y se lo presentamos Se trata de Don Guadalupe Mendoza, tiene 66 años y lleva 50 trabajando en el restaurante Y no es un mesero, sino el administrador del lugar Jenny y su equipo entraron al restaurante por la puerta principal Después subieron al elevador al segundo piso y por un pasadizo secreto los llevaron al comedor privado del rey El lugar donde las celebridades como Luis Miguel, Thalía y Lupita D'Alessio van a comer cuando visitan Monterrey Jenny pidió que le sirvieran la paleta del cabrito Siempre quiero usar, porque la paleta la pilla porque no tiene grasa, está jugosa y suave Y como siempre, bromeó con los meseros Jenny Rivera siempre preguntaba lo mismo ¿Qué es el cabrito? ¿Qué es el cabrito? Vino infinidad de veces y siempre preguntó lo mismo Y a pesar de los deliciosos platillos, la diva se abstuvo de seguir comiendo Le invitaban más comida y dijo no, porque yo tengo que preguntarme ahorita En 5 horas tengo que estar lista y es mucha comida para mí En medio de la cena, Jenny revisando su Twitter, se dio cuenta que muchos de sus fanáticos Se iban a quedar con ganas de verla, por eso hizo esta petición Esa gente que me viene a ver, no puede irse sin ver Me dijo, pónganle pantallas en asesinamiento Y se lo pidió a alguien, no sé por qué, pero aún le ordenó a un muchacho Y ese muchacho habló por teléfono, que pusieran pantallas en asesinamiento Porque cubría todo Mientras la diva de la banda continuaba cenando felizmente con su equipo de trabajo Este sábado 8 de diciembre del 2012 Recibió una llamada telefónica que sospechosamente la hizo enfurecer Don Guadalupe nos cuenta con quién Jenny Rivera se molestó en esa llamada Se molestó un poco con uno de los muchachos que, no sé qué programa tenía con él Con uno de los filópsos Algo le dijo a un muchacho que estaba con él, el cara de aquí de Monterrey Y le pasó una molesta Y le dijo ya, le decía la palabra Y le dijo, ponlo, mándalo La palabra En un programa que traía algo, algo andaba mal con el tirote Era el de izquierda, no era el de tirote Y le dijo, oye, justamente Y era el último día que iba a estar con él Y era el último día que iba a estar con él Que era el último día que iba a estar con él Y lamentablemente fue así Pero no como ella lo tenía pensado Este es el primer testimonio De una persona que puede probar que estuvo con Jenny Rivera Y afirma que horas antes de su muerte La cantante tenía graves problemas con uno de los pilotos La cena termina introspectivamente Y ya en la camioneta Jenny se entera que sus músicos están listos para ensayar El conductor le vuelve a preguntar a la diva de la banda Digo, la llevo al hotel, ¿no? Llevo a la arena de Monterrey Porque está como... O sea, ya voy rápido Pues que en cuerpo y alma Entre...